Bueno, muchas gracias, buenos días y nada, para mí la verdad es que es un placer presentar a Yolanda Morán, psiquiatra, que nos va a hablar sobre un tema que en el día a día en nuestras consultas, vosotros los ginecólogos los veis, los oncólogos lo vemos, no tenemos tiempo para gestionarlo y cada vez es un tema que más hablan las pacientes, que es el tema de la sexualidad en los pacientes oncológicos. Así que muchísimas gracias, Yolanda, y espero que nos abras la luz. Bueno, buenos días, se me escucha bien, ¿no? Las personas que están conectadas por streaming también, si me alejo del micro también, no, ah, vale, vale, perfecto, bueno, pues nada, buenos días, gracias por venir a todas y por hacer esto posible, yo soy Yolanda, soy psiquiatra y soy sexóloga de la ruta de parejas, ¿vale? Entonces yo estoy en consulta en paterna, en una unidad de salud mental de adultas y de adultos y nada, y paso consulta todos los días por la mañana y luego aparte, ¿no? Pues bueno, la consulta privada está muy enfocada a esta parte, ¿no? De sexualidad y terapia de pareja, ¿vale? Es sobre todo, es que yo por las mañanas voy y trabajo y por las tardes hago lo que me gusta, entonces ese es un poco el plan, ¿no? Bueno, se ha propuesto, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar ya en otros hospitales, en el servicio de unco de mama también, hablando de este tema porque se propuso, porque bueno, como todos los temas relacionados con las mujeres, pues está un poco dejado por ahí, ¿no? Se hace poco caso y luego está, pues bueno, nuestra parte, ¿no? La parte más sanitaria en la que vamos a trabajar, vivimos con cierta presión asistencial, hay mucha demanda por parte de las pacientes, ¿no? Se va empoderando a las pacientes, van teniendo en general más autonomía y van demandando otras cosas que no sea solo mortalidad, sino también van pidiendo morbilidad, calidad de vida, ¿vale? Entonces, bueno, la idea de hoy es hablar de esto, es una sesión, o espero que sea una sesión totalmente distinta a lo que estáis acostumbradas a ver, ¿vale? Y bueno, vamos a ello. Entonces, lo primero que os quería preguntar... Yo soy un poco... ¿Dónde tengo que apuntar? A la ordenada de la... Pues no va, y el teclado... Deja de ir el clic, a ver si... Voy a darle a ver si... Muy bien, gracias. Vale, ¿qué es sexualidad? ¿Qué significa la palabra sexual? O sea, cuando yo os digo... Sexualidad, ¿qué cosas os vienen a la cabeza? No voy a hablar solo yo hoy, ¿eh? Necesito que participéis. ¿Qué cosas os vienen a la cabeza? ¿Qué palabras os vienen a la cabeza cuando hablamos de sexualidad? Sexo, intimidad, imagen corporal, amor, más cosas, pareja, miedos, vergüenza... Nadie piensa en genitales. Es que claro, como está Yolanda, si ya traes sexóloga hay que dar la respuesta correcta, ¿no? O sea, las cosas que nos vienen a la cabeza, un poco sin filtros, porque luego cuando estáis en la consulta, vuestra cabeza... O sea, no entráis al hospital y en la puerta dejáis vuestro traje de vuestra vida y vuestras experiencias y vuestras ideas a la puerta, trabajáis y cuando salís lo recogéis y os vais a vuestra casa. O sea, todo esto también está rondando vuestra cabeza, ¿vale? Entonces, todas las cosas que habéis dicho, ¿vale? Forman parte de la sexualidad, porque la sexualidad no solamente va a ser prácticas eróticas ni van a ser solo genitales. Cuando hablemos de sexualidad, quiero que tengáis claro... O sea, hay dos esquemas con los que quiero que salgáis hoy. Lo demás, si no os quedáis con ello, me da un poco más igual. Este es uno de ellos, ¿vale? Entonces, sexualidad va a implicar estas cuatro áreas. Una va a ser la identidad, ¿vale? Es decir, cómo yo me siento, en la que está muy relacionada a la imagen corporal, que ha dicho Begoña, ¿no? Porque cómo me reflejo yo, qué imagen tengo de mí misma, cómo me identifico yo, ¿vale? Como mujer, qué cosas hacen que yo me sienta que soy mujer, ¿de acuerdo? Por otra parte está la parte vincular y la parte relacional. Es decir, con quién me vinculo yo y de qué manera me relaciono. Y también cuál es la vinculación que tengo conmigo misma. Aquí va a estar también toda la parte de autoestima y de responsabilidad afectiva con la persona con la que me esté relacionando. Bien en pareja o bien en otros tipos de relaciones, pero esto también es sexualidad. ¿Vale? Obviamente la parte erótica también forma parte de la sexualidad y la parte reproductiva también, ¿vale? Entonces, la que más se ha explotado y la que más se ha explicado es la parte reproductiva. De hecho, todas las que estáis aquí sois sanitarias y esto es lo único que nos explican en la facultad, ¿vale? Cuando en realidad la reproducción la utilizamos una vez en la vida o dos o así, si te va un poco la olla, la usas tres veces más, ¿no? Y la parte más castigada y de la que menos se habla es la erótica cuando es la que más utilizamos, ¿vale? Y esto también está muy basado en que en un momento determinado se explicó que las necesidades básicas y la pirámide esta de Maslow famosa está comer, dormir, tener un techo y reproducirse. Y es correcto, pero hemos confundido reproducirse con la sexualidad. Entonces, reproducirse como especie es una necesidad, ¿vale? Porque a nivel biológico estamos predeterminados como todas las especies a sobrevivir, ¿vale? Pero no mantener relaciones sexuales es una necesidad, son cosas distintas, ¿me explico? Muy bien, entonces, todo esto es sexualidad y esto es importante que lo tengamos en la cabeza porque cuando estamos pasando consulta con una paciente y tenemos delante, todas estas cosas se están jugando, ¿vale? Una paciente a la que se le ha diagnóstico de un cáncer, todas estas cosas se están jugando en su cabeza, ¿de acuerdo? No solamente si quiere mantener relaciones sexuales o no, no solamente la erótica, sino que va a haber una afectación en la identidad. ¿Por qué? Porque, bueno, sabéis que aunque estaba promocionado con homosexualidad y cáncer, está muy dirigido esto a cáncer de mama, ¿vale? Entonces, la parte de identidad en el imaginario colectivo, ¿qué significa el pecho en la identidad como mujer? ¿Vale? Entonces, cuando tengáis a la paciente delante, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se está viendo afectada su imagen corporal y cómo se está viendo afectado su autoconcepto? Porque está habiendo una lesión en el pecho, ¿vale? La parte vincular, ¿por qué? Porque, primero, ¿cómo estaba esa pareja previamente? Esa pareja es un buen apoyo o no es un buen apoyo. Es una paciente joven, sé que cada vez tenéis más pacientes jóvenes con cáncer de mama, ¿no? Y por las características de la sociedad a día de hoy también se va retrasando el inicio de relaciones de amor maduro y se retrasa también el inicio de la maternidad. Entonces, ¿de qué manera se está vinculando esta persona? ¿Qué piensa sobre cómo le voy a contar a alguien que voy a conocer que tengo o no tengo un cáncer de mama o que lo he tenido? Y esto también va a estar encima de la mesa, ¿vale? La parte erótica igual, ¿no? Muy relacionada con la identidad. ¿Cómo si yo tengo una cicatriz o si tengo una mastectomía, cómo yo me voy a relacionar a nivel erótico? ¿Esto me va a interferir o no? Y luego también, no solamente a nivel emocional, también a nivel físico. Cicatrices, lesiones, dolor que puede haber en un momento determinado. Y la parte reproductiva también, porque entiendo que, pues bueno, si tenéis pacientes cada vez más jóvenes, pueden no tener hijos, pueden que de repente te tienes que plantear si quieres congelar óvulos o no, si vas a querer ser madre dentro de 10 años o no, o cómo está todo esto. ¿Vale? Entonces, todo este escenario está jugando en la consulta que tenéis de, no sé, 15 minutos por paciencia. Menos. ¿Vale? La idea es que lo tengamos un poco en la cabeza para luego saber qué dirección tener, porque yo sé que de todo lo que os cuente hoy, luego en la consulta se puede aplicar lo que se puede aplicar. No se trata de salir de aquí a fustigarnos, por lo menos que pasamos la consulta. No es así. No, pero sí tener recursos para dónde derivar. Vale, entendiendo esto, sabemos por tanto que la sexualidad va a estar presente en absolutamente todas las personas, ¿vale? Y durante todas las etapas de la vida. Es decir, porque mi paciente tenga 70 años, no quiere decir que no haya sexualidad. ¿Vale? A lo mejor no hay tanta erótica, o sí, no lo sé. ¿Vale? Pero no quiere decir que no vaya a tener sexualidad. ¿Qué pasa? Que según la etapa vital que esté atravesando la paciente, pues va a haber una de las áreas que va a estar más presente. ¿No? Si tengo una mujer de 35 años, pues es más probable que se esté planteando la reproducción que una paciente de 70. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que no me lo tenga que plantear. Esto os puede ayudar a situaros en qué cuadrante va a haber más preocupación de cara a la paciente. ¿Vale? Muy bien. Entonces, una vez esto lo tenemos claro, al final esto es, o sea, bien, la sexualidad está muy bien, muy claro, pero ¿qué pasa cuando llega un diagnóstico de cáncer de mama? ¿Vale? Porque cuando llega un diagnóstico de cáncer de mama, nuestras pacientes no solamente van a la consulta de oncología y al hospital de día a ponerse tratamiento, se ponen muchísimas cosas en el aire. ¿Vale? Lo primero que se pone encima de la mesa es una de las cuestiones que todas las personas sabemos, pero que no pensamos que es la posibilidad de que te mueras. ¿Vale? Y entonces, esto es muy importante y esto paraliza la vida. ¿Vale? Es decir, el cáncer no es una enfermedad médica y ya está, sino que el cáncer va a atravesar todas las capas vitales de la persona. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta parte. ¿Sí? Esto es lo que cada vez se hace más, ¿no? Y que se promociona más el paradigma biopsicosocial, la atención integral o holística, ¿no? De hecho, cada vez existen más puentes con otras especialidades para que el tratamiento sea, pues bueno, multidisciplinar, ¿no? Claro, aparte de a nivel biológico y lo que esto pueda suponer, ¿no? La enfermedad, lo que hemos dicho, ¿no? Luego, además está la parte psicológica, es decir, esa persona, ¿cómo estaba previamente de salud mental? ¿Vale? Si suponemos que estaba sana, por lo pronto un duelo va a haber, porque hay un duelo de salud. O sea, un duelo no solamente es cuando fallece alguien, un duelo está relacionado con la pérdida. Y la pérdida de salud es un duelo, ¿vale? A nivel psicológico también, aparte del duelo, vamos a tener que ver que no haya un episodio depresivo, porque el duelo no sería algo patológico, sería algo normal y esperable, ¿no? A no ser que cumpliera unas características que viéramos que va de duelo complicado. Pero esto ya nos encargamos los psiquiatras. Pero la parte de duelo es normal, pero puede haber además un episodio depresivo, ¿vale? O se puede hacer un trastorno adaptativo que pueda requerir cierto tratamiento, cierta atención psicológica o psicofarmacológica, ¿vale? Claro, y luego a nivel social. O sea, si yo os pregunto a cualquiera de vosotras cómo es vuestro día, cuando llega a las 10 de la noche, ¿cómo estáis? ¿Alguna está fresca como una rosa? No. ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas a ir a mil por la vida, ¿no? En ningún momento nos planteamos que puede llegar un diagnóstico como este que te hace parar. Te hace parar porque tienes que empezar a ir a un hospital de día, unas consultas, o porque estás muy cansada por el tratamiento y no puedes hacer un plan que hacías, ¿vale? Entonces, a nivel social va a haber una pausa de muchos de los roles a los que estábamos acostumbradas a llevar adelante, ¿vale? Y esto, el entorno, y depende del apoyo que dé el entorno, también va a ser importante. Porque si tú eres la encargada de sostener todo el ambiente que tienes alrededor, si tú te pones enferma, ¿qué pasa? ¿Qué cae el ambiente? Que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Porque sostienen la crianza, se sostiene el trabajo, ¿vale? Y además, ahora ha salido una nueva generación, que es la generación sandwich, que es la generación que está criando y todavía está cuidando, o sea, y cuida a sus padres, ¿vale? Que son alrededor de los 50 años, ¿no? Porque ha aumentado la esperanza de vida, pero claro, con poca calidad de vida, obviamente. Entonces, necesitan unas atenciones y unos cuidados que todavía estás criando, no porque tengan 10 años, sino porque es que con 25 o con 30 todavía no se han independizado, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, tú diagnosticas de cáncer de mamá y a lo mejor en ese momento lo primero que te viene es, tengo que sobrevivir, obviamente. Pero es que en los días y en las semanas de después, todo esto se va a poner en marcha. Y esto hay que tenerlo de alguna manera en la cabeza, ¿vale? Pero además, os pregunto, ¿cómo es esta situación biopsicosocial en las mujeres? Porque la mayoría de personas que diagnosticáis de cáncer de mamá son mujeres. Ya os digo yo que salimos perdiendo, ¿vale? A nivel biológico, hasta hace muy poco no se hacían estudios y ensayos donde las mujeres participaran como sujetos, ¿vale? Excepto en estudios que fueran dirigidos a algo concreto que solo hace la mujer, como por ejemplo el embarazo, ¿vale? Esto, quien lo pone mucho de manifiesto es Carmen Baich, que no sé si la conocéis, es endocrinóloga, investigadora, es la directora de Red Caps, ¿no? Es la directora ella, ¿no? Y ella es catalana y es una mujer que se ha encargado de poner encima de la mesa en qué año empezamos las mujeres a formar parte de los ensayos clínicos para saber si nos sientan igual las medicaciones, si tiene algo que ver nuestro ciclo menstrual en el efecto de la medicación, en los efectos secundarios. Y claro, si el único sujeto que tengo de sujeto en el estudio, en el ensayo clínico, es hombre, todo lo que yo entiendo como normal es lo que pasa a sujeto hombre. Todo lo que se salga de ahí me va a parecer raro, efectos secundarios extraños. Entonces, esto es una parte que no se tiene en cuenta y que hay que valorar. Porque también está jugando porque vuestras pacientes son mujeres, ¿vale? Entonces, lo que decía que Carmen Baich se ha dedicado un poco a esto y tiene varios libros. Uno es Salud, Género, ¿cómo es? Salud, me acuerdo ahora. Bueno, Mujeres Invisibles es uno de ellos y el otro es Mujer, Salud y Género. Sí. Entonces, os los recomiendo que los leáis porque están... Y si la podéis escuchar en alguna ponencia ya, pues mejor. Luego, a nivel psicológico también salimos perdiendo porque se nos ha considerado débiles a nivel emocional, ¿no? Se nos ha considerado... Histeriquillas, viejicas... ¿Vale? Entonces, claro. Esto, si tú tienes un cáncer y te quejas, más de lo esperable socialmente es que eres una quejica. Entonces, vamos a tender a qué? A callar y a aguantar el malestar que estemos pasando en este momento de nuestra vida. ¿Vale? Y a nivel social, pues también salimos perdiendo por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque somos las que sostenemos... O sea, nos hemos incorporado al ambiente laboral, ¿no? Al trabajo remunerado, pero sin soltar la otra parte de trabajo. Entonces, si yo estoy enferma y no me puedo levantar del sofá porque acabo de recibir pues mi ciclo de medicación o lo que sea, es que a lo mejor no puedo llevar a mis hijos al pediatra. Pero es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. ¿Vale? Y sabemos, porque han salido estudios, que las mujeres tendemos a seguir funcionando aunque no podamos. Y entonces, vamos al psiquiatra y nos pone un antidepresivo y seguimos funcionando. ¿Vale? Sabéis, el año pasado, no, el anterior, bueno, sí, estamos en 2023, salió un estudio que el sesenta y pico por ciento de los antidepresivos retirados en farmacias estaban prescritos a mujeres. No es que nos deprimamos más porque sí. Porque yo en la consulta, en la consulta de todos los días de por la mañana, a la mitad de las pacientes a las que veo, les digo, es que no te voy a poner un tratamiento porque va a servir para que continúes con tu estilo de vida, que es lo que te hace enfermar. Y hay que cambiar cosas. Hay situaciones que se pueden cambiar y otras que no son tan fáciles de cambiar. ¿Vale? Pero esto está en mar. Esto, todo esto está rondando en la vida de esta persona a la que se le diagnostica. ¿Vale? Muy bien, entonces al final, esto que hemos hablado, tener esto en la cabeza, es lo que hablamos cuando decimos que hay que tener una perspectiva de género cuando hacemos medicina o cuando promocionamos la salud. ¿Vale? Porque si no va a ser muy complicado que podamos entender. O sea, si yo esto no lo tengo en la cabeza, esto yo no lo voy a poder entender. No voy a poder entender las características de la persona que tengo delante en la consulta. ¿Vale? Vale, vamos a lo que sois vosotras más expertas que yo. A cómo impacta el tratamiento y el proceso oncológico en lo que es la sexualidad. ¿Vale? Entonces, vale. Bueno, estas dos diapositivas son nuevas respecto a las sesiones que yo he hecho en otros hospitales porque hubo un compañero que me dijo Mira, Yolanda, es que nosotras, o sea, nosotros damos un tratamiento que produce sequedad vaginal. ¿Y qué más da que yo, que mande a la paciente aquí, allá, que le explique, que no le explique? Porque es que es una cuestión hormonal y es una cuestión de tratamiento. Y me hizo reflexionar mucho. ¿No? Entonces, vamos a hablar un momento de esto. Mirad, las dificultades sexuales, según la evidencia científica que tenemos, que aquejan, las primeras, las tres dificultades sexuales que aquejan las pacientes con cáncer de mama son, en primer lugar, los cambios en el deseo. En segundo lugar, la sequedad vaginal. Y en tercero, la dificultad en la respuesta orgásmica. ¿Sabéis qué? Son las mismas quejas que en cualquier otra etapa de la vida de la mujer. Las mismas y en el mismo orden. Lo que quiere decir que no solamente es el cáncer de mama. Porque una mujer sin cáncer de mama tiene las mismas quejas. Ni es el cáncer solo, ni es el tratamiento solo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué cosas influyen en el placer sexual y en la respuesta sexual. A nivel biológico, tenemos con las circunstancias, en este caso con el tratamiento, ¿no? Hay una disminución de los estrógenos. Sabéis que los estrógenos van de la mano de la serotonina. Si hay estrógenos, hay serotonina. Si no hay estrógenos, no la hay tanta disponibilidad. Y la serotonina es el neurotransmisor de la saciedad, de la tranquilidad. ¿Vale? Por eso es, los fármacos estrella, los antidepresivos son inhibidores de la recaptación de la serotonina. ¿Vale? Entonces, si yo no tengo disponibilidad de serotonina, no voy a estar tranquila, no voy a estar bien. ¿Vale? Esto va a producir una disminución de la salud mental y obviamente va a producir una disminución del placer sexual. Porque no hay placer sexual sin salud mental. ¿Vale? Además, la disminución de estrógenos produce una atrofia vaginal que puede producir dolor y a su vez va a producir una bajada, una afectación del placer sexual. ¿Vale? Esto sería a nivel biológico. Y lo que el compañero me señalaba es esto y esto fundamentalmente. ¿Sí? Pero tenemos otras cosas. ¿Qué pasa a nivel sociocultural con la sexualidad? Sobre todo en las mujeres. La elevada carga mental. ¿Sabéis lo que es la carga mental? ¿Conocéis el concepto de carga mental? La carga mental es todo aquello de lo que te tienes que encargar en el día a día para llevar adelante una vida normalizada. ¿Vale? Y esto implica pues la higiene, la higiene propia, la casa, comer, dormir. Comer significa hacer una lista de la compra, cocinar, hacer una lista de la compra significa hacer un menú semanal. Todo eso es carga mental porque se habla mucho del reparto de tareas entre las personas que conviven en una casa. Pero luego a la hora de la verdad es aquí tienes la lista de la compra, vete y compra. Pero ¿quién ha hecho esa lista? ¿Quién ha pensado? Todo eso es carga mental que va aumentando el estrés. ¿Vale? ¿Entendido el concepto? La presión laboral, ¿no? La que muchas veces nos vemos sometidos y sometidas. Las mujeres además tenemos que demostrar todos los días que nos merecemos estar en el puesto en el que estamos. La presión estética, ¿vale? Y sobre todo en cáncer de mamá, si no tienes pechos no eres suficientemente mujer. Y esto todavía está en este imaginario colectivo de esta manera. No ha cambiado todavía. Y el papel de cuidadoras, ¿vale? Esto lo que hace es aumentar el nivel de estrés basal, ¿vale? Y cuando tenemos altos niveles de estrés pasan dos cosas. Que el cortisol se eleva de manera continua y que hay una hiperactivación amigdalar. Mirad, nosotras, o sea, los seres humanos estamos diseñados, como todos los animales, para sobrevivir, como decía, ¿no? Entonces, esto se desarrolló cuando nos enganchábamos a las ramas todavía. Y nuestros principales peligros era que nos comiera un león. Por lo tanto, nuestro cuerpo y nuestro cerebro está preparado para que en un momento de estrés, que significa que yo veo un león, pueda tener un pico de cortisol alto que activa todo mi sistema metabólico para que yo pueda correr o luchar, ¿vale? Y poder responder y poder sobrevivir. Estamos preparados para eso, para tener picos de cortisol elevados. Para lo que no estamos preparadas es para mantener un cortisol elevado de manera crónica, que es lo que produce todo esto que hemos hablado, ¿vale? El cortisol elevado de manera crónica, sabéis que produce cambios en el estado de ánimo, produce disminución de las, o sea, alteración en la respuesta inmunitaria, bajada de defensas, produce alteraciones en la formación ósea, me refiero, hay una serie de repercusiones a nivel físico, ¿vale? Y por otro lado, hay una hiperactivación amígdala, o sea, la amígdala es una de las partes del cerebro que está incrustada en el cerebro emocional y que se encarga de detectar peligros. Entonces, cuando yo veo un peligro, mi amígdala se activa, cuando yo veo un león o veo unas ramas que se mueven y que podrían ser un león, se activa, y esto es lo que manda la señal para que aumente el cortisol. Si yo creo todo el tiempo que hay leones a mi alrededor, porque tengo que ir a trabajar, llevar a los niños, carga mental, etcétera, etcétera, esa amígdala está continuamente activada. De hecho, cuando esto pasa, se le llama secuestro amígdalar, porque está la amígdala todo el tiempo funcionando. Entonces, el aumento de cortisol y la hiperactivación amígdalar produce una disminución de la salud mental, que a su vez va a producir la bajada de láser sexual. ¿Vale? Y añadido a lo sociocultural está la parte de la ausencia de educación sexual, porque ¿a cuántas personas de aquí han recibido educación sexual? Bueno, todas habéis recibido, lo que pasa es que a lo mejor no ha sido la más adecuada. ¿Vale? Entonces, yo, ¿qué es lo que sé sobre sexualidad? ¿Cómo me enfrento a la sexualidad? Cuando yo tengo esta dificultad, por ejemplo, tengo un diagnóstico de cáncer de mama, y entonces me proponen, ¿quieres un lubricante? ¿Y yo qué idea previa tengo sobre la sexualidad? La ausencia de educación sexual produce falta de autoconocimiento, y además las mujeres pecamos de conocernos poco por la educación recibida, ¿no? Poco crecimiento erótico y falta de comunicación sexual, que va a influir en el placer sexual. Por lo tanto, aunque es verdad que dais un tratamiento que produce atrofia vaginal, mirad si hay otros factores que están influyendo en la sexualidad. Entonces, aunque tenga atrofia vaginal, ¿vale? Hay otros factores sobre los que se puede trabajar para mejorar mi calidad en sexualidad, porque, repito, y nos vamos al escenario inicial con el que quiero que os quedéis, que la sexualidad no solamente es erótica, y por supuesto no solamente es penetración y genitales. ¿Sí? ¿Queda esto entendido? A la línea de esto sabemos, por los estudios que se han hecho, que en realidad el factor que más influye en la percepción que yo tengo sobre mi sexualidad son los factores interpersonales. ¿Cómo está la pareja si hay pareja? ¿Vale? Entonces, esto es importante, porque yo te puedo dar un lubricante que si tú tienes un mal rollo con tu pareja, ya te puede atropellar el camión de los lubricantes, ¿que no? ¿Me explico? Entonces, si yo previamente esto no lo valoro, pues los dos minutos que has invertido en explicarle cómo se aplica el lubricante, pues no. No. ¿Vale? Aún así, ¿qué cosas están jugando ahí? Factores psicológicos, medicación complementaria, tratamientos oncológicos. A nivel psicológico, las cosas que más influyen, ya específico en el cáncer de mama, son, primero, creencias erróneas o distorsiones cognitivas. Esto, por muy raro que os suene, les pasa por la cabeza. ¿Vale? Por ejemplo, que han hecho algo malo y que se merecen el cáncer. Que han hecho una práctica erótica en un momento determinado que les ha producido el cáncer. Que tuvieron una infidelidad en no sé qué momento y que por culpa de eso tienen un cáncer. Que si van a mantener relaciones sexuales, lo van a contagiar. ¿Vale? Y esto está en la cabeza de las pacientes. ¿Sí? La culpa por la actividad sexual en el pasado. Pensar que he mantenido demasiadas relaciones o pocas relaciones y que esto haya podido influenciar en la aparición del cáncer. Los cambios en la imagen corporal también van a afectar a mi sexualidad. ¿Vale? Lo que hablábamos todo el tiempo del imaginario colectivo y lo que pensamos sobre el pecho en la mujer. Cambios en el peso también, por los tratamientos, por la inactividad, que pueden influir también muy de la mano de la presión estética. La relación con la pareja. Es decir, ¿cómo nos vamos a organizar a partir de ahora? ¿Cómo van a ser las tareas de casa? ¿Cómo vas a tolerar que yo hoy esté más irritable? ¿Vale? Y valorar también el estado de duelo y los posibles episodios depresivos que hablábamos. Estos son factores psicológicos que van a influenciar. Porque es que no hace falta solamente tener atrofia vaginal. Yo con que me deprima ya no voy a tener ganas de mantener relaciones sexuales. Tampoco es el tratamiento antidepresivo. Ese propio estado depresivo. Vale, de tratamientos oncológicos, aquí sabéis vosotras mejor que yo. Pero bueno, a grandes rasgos si me corregís, si hay algo incorrecto, mirad, la radioterapia, por lo que yo he estado leyendo y tal, lo que produce es así como una especie de cansancio. Es un cansancio no acorde, quizá, a la situación que están viviendo, pero ellas describen ese cansancio. Yo os invito a hacer una maratón de 10 kilómetros y luego, vamos, o sea, si hay ese cansancio, va a ser muy difícil que haya una posibilidad de mantener ese tipo de erótica. A lo mejor nos viene bien un abrazo, un beso, eso también es sexualidad porque es vinculación. Entonces, habrá que desmontar también mucho esta idea y estos mitos que tenemos y este concepto de sexualidad enfocado solo a la erótica, a la genitalidad y a la penetración. ¿Vale? Del tratamiento hormonal que además luego lo tienen que llevar durante varios años, ¿no? El tamoxifeno que acentúa esa atrofia vaginal, ¿no? Por la insuficiencia ovárica, ¿no? Y entonces, al final acaban teniendo esa parte de dolor, obviamente. O sea, es que ahí, pues si nos tenemos que ayudar de lubricantes, pues perfecto. Pero cuando todo, o sea, pero yo tendrá sentido que use un lubricante si tienes ganas de mantener relaciones sexuales. ¿Vale? Y luego, la quimio, por un lado, por sí misma produce disminución de la líbido, ¿vale? Por otro lado, también la parte de cansancio e irritabilidad que puede producir y luego volvemos otra vez a la parte de sequedad vaginal, atrofia, disminución de la elasticidad de tejidos, ¿no? Y todo esto que se puede convertir en dolor, pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando otra vez de penetración. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta una vez los otros factores están más o menos solventados. ¿Vale? Aparte del lubricante, no sé, aquí tenéis unidad, bueno, tenéis fisioterapia, ¿no? Como todos los hospitales, ¿no? Y tenéis servicio de suelo pélvico. ¿Tenéis unidad de suelo pélvico? Vale. Es que se están empezando organizando a organizar unidades de suelo pélvico donde participan a veces ginecología, fisio, eso es, rehabilitación, gine y fisio. ¿Vale? Entonces, es un abordaje multidisciplinar porque aquí esta atrofia vaginal, esta sequedad y al final acaban haciendo contracturas musculares que con un tratamiento de fisio de suelo pélvico puede mejorar. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que el suelo pélvico ha estado ahí un poco de la mano de Dios porque como nos pasaba a las mujeres después del parto, pues daba igual. Ten a lady y arreglado. Entonces, claro, ya se ha empezado esto a poner encima de la mesa. ¿Vale? Tenemos las unidades y podemos derivar ahí a las pacientes para que se haga un abordaje, una... pues bueno, ver qué se puede hacer. ¿Vale? Respecto a la medicación complementaria, por un lado, toda la medicación, todo el tratamiento relacionado con el control del dolor, ¿vale? Sabemos que los opioides producen una alteración en el eje hipotálamo o hipófisis gonadal con lo cual volvemos otra vez al mismo tema. Puede haber cierta atrofia vaginal y por lo tanto dolor, ¿vale? Y luego los antidepresivos. Sabemos que los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina y los duales producen una disminución de la líbido. ¿Por qué? Porque elevan la serotonina. La serotonina no es el neurotransmisor de la felicidad, es el neurotransmisor de la saciedad. Entonces, yo estoy tranquila, no necesito mantener relaciones sexuales, estoy bien. ¿Por qué? ¿Vale? Entonces, vamos mejorando en salud mental, aunque no lo parezca, también, y ya han salido antidepresivos que no tienen este efecto secundario y corroborado que no lo tienen, porque yo lo he pautado a pacientes que no tienen este efecto secundario. ¿Vale? Pero a tener en cuenta. Esto respecto a medicación. Acordaros, factores psicológicos, esto respecto a medicación. ¿Vale? Entonces, estas cosas son las que influyen en sexualidad de las mujeres, o sea, de las pacientes con cáncer de mama y que todo esto tiene que estar encima de la mesa, no solamente el propio diagnóstico, sino parte de duelo, parte social, ¿vale? Parte de cómo era tu vida previamente. Muy bien, ¿cómo evaluamos y abordamos todo esto que yo os estoy contando en los 10 minutos de la consulta? Muy bien. Mirad, lo primero que tenemos que tener claro es lo que os hablaba. No entramos en el hospital y dejamos nuestro vestido de persona, ¿no? Cada una tenemos nuestras creencias, nuestra relación con la sexualidad, nuestras vivencias, nuestras experiencias y esto de alguna manera influye, por muy objetivas que queramos ser, influye en la facilidad que yo tengo para establecer un puente de comunicación con mi paciente sobre sexualidad porque no sé si se me va a desmochar en la consulta y a ver esto yo luego cómo lo resuelvo. O sea, si me pregunta más ya no tengo más información cómo lo hago, ¿vale? Entonces todo esto también está en la consulta. La consulta es una cuestión de dos, ¿no? No solamente de la paciente. Obviamente la sexualidad forma parte de la intimidad de la persona, por lo tanto es una cuestión que hay que abordar con sensibilidad pero eso no quiere decir que lo convirtamos en un tabú, ¿vale? Entonces se puede abordar, se puede trabajar, es una consulta la relación con la profesional sanitaria, es una relación de confianza, ¿no? Vale, con o sin la pareja si la hay, eso a valorar, pero yo recomiendo que sea sin pareja porque no sabemos qué puede estar pasando en esa pareja y cuánto se va a callar lo que está pasando, ¿vale? Y los factores generales que se tienen que evaluar es lo primero que hemos hablado, cómo estás anímicamente porque si no, todo lo demás no tiene sentido, ¿vale? Cómo estaba la relación, ¿vale? Cómo era tu funcionamiento sexual porque si es una persona por lo que sea que es asexual o que su sexualidad era el nivel de líbido, o sea, la líbido no hay alta y baja, hay alta y baja depende de yo con quien me compare, ¿no? Ayer veía una paciente que me decía, bueno, yo es que no tengo la líbido muy alta, una vez a la semana, bueno, pues a lo mejor con tu pareja que quiere todos los días es alta, pero si te pongo al lado de alguien que es una vez a cada dos meses, la tuya es altísima, ¿vale? Entonces, esto hay que valorarlo para también ajustar expectativas de lo que vamos a conseguir, ¿vale? ¿Cuál es el estado sexual actual? Porque habrá mujeres a las que no les haya influenciado y los aspectos médicos de la sexualidad, es decir, pues que no haya, pues yo que sé, endometriosis y otras patologías que ya por sí pues puedan producir molestias, dolor, etcétera, ¿no? Vale, y todo esto ¿quién lo tiene que hacer? Porque a vosotras no os da tiempo en la consulta, ¿eh? Entonces, vosotras lo que tenéis que hacer es derivar, preguntar y depende de lo que os diga, derivar, no os tenéis que quedar con esas pacientes a explicarles todo lo que hemos hablado. ¿Y quién va a trabajar esto? Fisio de suelo pélvico, gine, puede echarnos una mano y salud mental, falta de salud mental y sexología. Sabéis que en la comunidad valenciana es el único lugar o de los pocos lugares en toda España que contamos con unidades de salud sexual y reproductiva con psicólogas clínicas de toda España. Es decir, que las pacientes tienen acceso a las sexólogas y terapeutas de pareja sin tener que irse a la privada, y pues bueno, con las limitaciones de la pública, pero existe la posibilidad. De hecho, como son servicios que no se conocen, pues están ansiosas de que le llevéis pacientes. Aquí tenéis, ¿no? ¿Cuántas unidades tenéis? En la semana hay sexólogo y luego en... Hay dos. Hay dos unidades. ¿Vos? En el Mara, 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 en el Mara. Entonces, estos abordajes además no son abordajes largos en el tiempo. No es un circuito de psiquiatría que quien entra luego es muy costoso de salir. Esto está muy relacionado con la psicoeducación, ¿no? Muchas veces es para una intervención corta de desmontar mitos, ver realmente qué es lo que hay. No son intervenciones largas, con lo cual las sexólogas consiguen dar altas, ¿vale? Circulan las pacientes. Entonces, estaría bien, no sé si llegáis a tener mucho contacto con ellas, con las sexólogas. No, estaría bien saber, no sé si alguien de vuestro servicio se puede ocupar de enterarse de qué manera se puede hacer la interconsulta. Hay algunos compañeros que me han dicho, bueno, se lo diré, vamos al médico de cabecera y el médico de cabecera que derive. Eso se pierde por el camino. Entonces, estoy segura que tiene que haber una manera de poder hacer la interconsulta. ¿Vale? Tenéis una paciente que está presentando problemas de pareja, que tiene unos mitos y unas ideas sobre sexualidad extraterrestres, que realmente está teniendo, pues yo que sé, por la atrofia marginal, dificultades para la penetración y necesita un abordaje de sexología. Todo eso lo hacen en esta consulta. ¿Vale? Y tenéis ahí ese, lo podéis derivar allí. Luego, valoración por fisio de suelo pélvico. Si no las deriváis vosotras, sexología las va a derivar también. Porque muchas veces yo difícilmente me puedo poner a abordar pues vamos a hacer un placereado, vamos a tal, vamos a no sé qué, si previamente no he valorado físicamente cómo estás. Porque a lo mejor tengo primero que descontracturar zona para poder empezar ejercicios. ¿Vale? Y gine, en tanto en cuanto os pueda echar una mano. ¿Vale? Luego hay veces que las pacientes que llegan, pues todo esto más o menos ya se lo saben, quieren, pues bueno, necesitan algo un poco pues más específico o lo que sea. Yo sí que os recomiendo que os digo la que tengo yo y si os sirve bien que por ejemplo hay pacientes que todo esto pues ya lo tienen claro y que quieren un poco más, ¿no? Entonces hay algunas tiendas, o sea, se utiliza por parte de fisio de suelo pélvico, sexólogas y todo eso, parte de juguetería erótica, pero como tratamiento. ¿Vale? Por la parte vibratoria, por la parte de no genitalizar, no coitalizar. Entonces, por ejemplo, en Valencia está Amantis, que no sé si la conocéis, bueno, la conoceréis, pero no me vais a decir que la conocéis. Está Amantis, ¿vale? Yo derivo allí siempre porque las personas que están atendiendo son psicólogas y sexólogas, es decir, no me van a vender un producto y ya está, ¿vale? sino que, bueno, yo las derivo allí y les digo, diles que eres paciente de Yolanda y van allí y entonces, en base a la dificultad que presentan, pues entonces ellas te recomiendan este o el otro producto o tal. Hacen muchos talleres también, me refiero que para pacientes que ya están un poco más allá o gente, pues quizá más joven, que no tiene tanto tabú y esta parte no hay que trabajarla, oye, mira, quizá en Amantis puedes encontrar más información y tal, ¿vale? y sabéis que es algo de confianza, es una tienda de confianza que quien les va a atender les va a atender bien, ¿vale? Y esto es lo que yo os quería contar, ¿vale? No sé si tenéis dudas, casos que queráis comentar, bueno, aquí tenéis mi contacto si necesitáis alguna cosa, pero esto es lo que yo os quería contar.